Mi nombre es Leandro Luna, yo soy investigador de CONICET en Buenos Aires, Argentina y soy especialista en bioarqueología, trabajo con análisis de restos humanos, arqueológicos y actuales en la UIVAF, que es la Unidad de Investigación en Bioarqueología y Antropología Forense de la Facultad de Odontología y en un instituto de CONICET que se llama IMSIJU. Soy Claudia Aranda, bioarqueóloga, codirectora de la Unidad de Investigación en Bioarqueología y Antropología Forense de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Una pregunta que nos suelen realizar cuando hacemos nuestras investigaciones tiene que ver con qué es una colección osteológica de referencia. Es un conjunto que tiene información contextual asociada, es decir, que nosotros podemos tener datos acerca del nombre de la persona, el sexo, la edad y en algunos casos también otra información relevante para nuestras investigaciones, como por ejemplo el lugar de muerte, el nombre de los padres, la profesión de esta persona. Todos estos datos a nosotros nos resultan de sumo interés para poder cotejar la información que nos dan los esqueletos y de esa manera poder hacer trabajos que tengan una relevancia en el ámbito de la bioarqueología y de la antropología forense. Creo que la importancia de las colecciones de referencia radica justamente en que tanto para la bioarqueología como para la antropología forense, los restos que nosotros estudiamos, que realmente es de cuerpos humanos, no siempre están en buen estado de preservación y por tanto no siempre podemos utilizar la metodología tradicional. Es por eso que en distintos lugares del mundo se han esforzado por generar sus propias osteotecas en el marco de la ciencia, implica que cada población tiene sus propias características y por tanto de estas poblaciones surgen los métodos propios y adecuados para usar en la población en donde uno está estudiando. Yo no sé si sabés que generalmente los métodos que nosotros utilizamos como por ejemplo para identificar a una persona son métodos que provienen de manuales que vienen generalmente del extranjero y que son hechos con osteotecas que también son del extranjero, principalmente de Estados Unidos y Europa. La colección de restos humanos que está acá en la Universidad de Chile está en cuanto a las cuestiones de conservación a la vanguardia de lo que tiene que ver con el estado actual de este tipo de trabajos a nivel mundial. Es para destacar realmente eso que es muy valorable porque están en condiciones muy buenas de conservación. El plan de gestión de la conservación creo que está muy bien implementado acá en este caso. Y además de eso, ya una cuestión más de la muestra en sí misma, para nosotros fue muy bueno poder llegar a analizar estas colecciones más que nada por la cantidad de individuos que contienen. En este momento nosotros hemos creado, ya nos animamos a crear métodos, esto lo digo para que sea contagioso para el resto de América Latina. Actualmente, ya hace unos años, uno de los problemas que nosotros nos debemos solucionar en el ámbito latinoamericano, hablo específicamente, es que tiene que ver con que se van recuperando restos humanos, ya sea en el ámbito biarqueológico o en el ámbito forense, que tienen algunas cuestiones que deben ser resueltas en términos de los métodos que pueden ser aplicados para poder obtener información básica, que en este caso sería el sexo y la edad de los individuos. Entonces, el problema que estamos teniendo es que, en algunos casos, los restos los podemos recuperar de una manera diferente a la disposición que estamos nosotros acostumbrados en el ámbito mortuario, que tiene que ver con esqueletos articulados y aislados unos de otros. En general podemos identificar situaciones donde hay restos que están mezclados, que están deteriorados, que están fragmentados. En algunos casos, con eventos de cremación. Eso hace que las partes anatómicas que habitualmente utilizamos para estimar el sexo y la edad o estén ausentes o estén deterioradas. En consecuencia, no podemos obtener información que para nosotros es muy importante a partir de esos restos. Como consecuencia, la idea es buscar alternativas a esto. ¿Cómo podemos solucionar este problema de una vía diferente a la tradicional? Por ejemplo, un nuevo método que estamos desarrollando junto con Leandro es trabajar con, se nos ocurrió, trabajar con la primera costilla para poder hacer inferencias respecto de la edad de una persona. ¿Por qué la primera costilla? Simplemente porque, bueno, por sus características, porque es pequeña, porque es plana y porque es fácilmente reconocible. Entonces empezamos a buscarle ciertas características y ver cómo estas costillas van cambiando a lo largo del tiempo y también se justificaba poder estudiar estas costillas porque es una articulación que no está de una manera afectada por la actividad física de una persona. Entonces, sabíamos que el cambio que se producía era netamente degenerativo, digamos, ¿no? Entonces, este nuevo método que en primera instancia lo testeamos y nos dio bien queremos aplicarlo justamente aquí en las colecciones de referencias de la Universidad de Chile. En este caso, también sabemos que trabajar con cuerpos humanos tiene una gran responsabilidad, sobre todo en lo que respecta en el marco ético. Y la población en general tiene que saber de qué se trata. La idea de trabajar, sobre todo el respeto hacia personas, personas que están en otro estado, esqueletizados que han sido donados, o sea, en muchos casos han sido directamente donados por los familiares. A nosotros nos ha tocado esto, que también contamos y trabajamos con osteotecas propias en Argentina. Pero es de destacar que la población tiene que saber de qué se trata y qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos. Muchas veces, por ejemplo, en el marco bioarqueológico o cualquier rescate arqueológico, se encuentran con esqueletos humanos. Ahí es importante dar e informar al municipio o a los lugares de patrimonio, algún tipo de autoridad para poder levantar estos restos, concientizar esto e informar a la población. Y en este caso, nosotros trabajamos con poblaciones actuales, que los familiares, por distintos motivos, no se hacen cargo de los restos. Entonces, estos esqueletos son donados a la ciencia. Generalmente hay todo un organismo y está la universidad de por medio, con el cual se hace cargo y se responsabiliza de la guarda de estos restos. Y en nuestro caso, además, lo que hicimos es generar un acta en donde queda por explícito que si algún familiar, imagínate que sea bisnieto, tatarañeto, quiere reclamar estos restos, obviamente que las puertas están abiertas para que se trasladen estos restos a los familiares que así lo desean. Creo que eso también es importante destacar en este trabajo que estamos haciendo. Generalmente, cuando nos encontramos con esta problemática de encontrarte con un cuerpo, inclusive en la actualidad, o restos que han sido recuperados de la trágica dictadura militar por la cual hemos pasado casi todos los pueblos de América Latina, muchas veces estos restos, por distintas situaciones ambientales, culturales, etc., se encuentran en un estado de preservación no óptimo. Entonces, los elementos óseos que son tradicionalmente usados, como el cráneo y el coxal, para la estimación del sexo y la edad, en muchos casos se encuentran ausentes o perturbados y tener metodologías alternativas nos ayudan justamente a poder devolver la identidad de estas personas. Creo que eso la sociedad lo tiene que saber y tiene que entender por qué una universidad se esfuerza por tener colecciones de cuerpos humanos, a pesar de todo lo que implica, me da la piel de gallina, la sensibilidad que implica trabajar con cuerpos humanos. Sí, a nivel ético también hay una cuestión que en Argentina, desde hace ya unos 10 años más o menos, un poco más, hay todo un desarrollo reflexivo sobre hasta qué punto exponer en las instituciones, en los museos, para el público en general, restos humanos, o aún también imágenes de restos humanos. Se ha generado toda una reflexión y un cambio muy grande en Argentina sobre estos temas y hubo una declaratoria, la declaratoria de Río Cuarto, donde se generó un documento por parte de muchos investigadores que sugieren, recomiendan, la nueva exhibición de restos humanos. En museos, en instituciones, en lugares, todos los lugares donde puede haber público en general que puede verse molesto, puede molestarse a nivel emocional por estar exponiendo a los restos humanos. Principalmente todo lo que tiene que ver con reclamos indígenas al respecto también, sobre todo pensando en casos de esqueletos prehispánicos. Entonces hay todo un movimiento que va hacia ese punto y en la actualidad la gran mayoría de los museos de Argentina no exhiben restos humanos por una cuestión de respeto y de ética hacia cualquier persona, pero especialmente representantes o personas de pueblos indígenas que puedan verse afectados en su emocionalidad al respecto. Entonces es un proceso que está avanzando mucho, todavía quedan algunos lugares donde se exponen restos, pero cada vez se está tendiendo a eliminar esas imágenes o mismo surge mucho la exposición de momias, es un atractivo muy importante en algunos lugares, pero esto ha ido cambiando muchísimo y en la actualidad se prioriza mucho el respeto por el otro antes que buscar que haya más afluencia de personas. ¿Llegar un acuerdo con...? Claro, muchas veces hay como charlas, discusiones, reuniones como para poder consensuar qué se muestra, qué no se muestra, cómo se muestra, pero siempre en términos de consenso y no de una institución que pone sus materiales o sus muestras a disposición directamente sin un consenso previo. Entonces esta cuestión de charlar con la comunidad es como cada vez más relevante y hoy día es muy importante como para tomar decisiones a nivel institucional. Hay un trabajo muy importante, creo que están haciendo muchos colegas que tienen que ver con tanto la antropología social, la arqueología, historiadores, inclusive abogados que trabajan también en este marco, comunicadores sociales, que tiene que ver con este trabajo consensuado, con esta concientización, con la idea de girar viejos conceptos o paradigmas respecto de la morbosidad, de qué se ve, qué se muestra, por qué se muestra, la idea de exhibición. Me parece que todavía nos falta, que es un camino por recorrer, pero que ya lo hemos empezado y especialmente lo han empezado los pueblos originarios. Y eso también es de destacar, este espacio de lucha que ellos llevan adelante desde hace muchos siglos, de los cuales muchos nos sentimos identificados porque compartimos nuestros orígenes, por suerte, bien americanos y cuando digo americanos hablo de América toda, que es un término que Estados Unidos se lo robó, pero de América toda. Cuando yo digo soy americana, soy americana, me siento muy americana. Y si quieren conocer más respecto de nuestras investigaciones, los invitamos a ver nuestro Instagram. Y también tenemos una página web que los invitamos a visitar, que es esta que aparece acá.